Hey, 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 shorty, pride, hey, oh, hey Prendo un blon de creepy fuchsia y empiezo a volar por el maldito cielo Niños se dejan llevar te rato y terminan partidos en el suelo Están desesperados por la fama, comentan beta locos y hacen drama Naked ho bailando en mi cama Y tu flow es mi herdero de pano La jeva del homie se resbaló Y tristemente en mis manos cayó Triste por él porque gane yo Soy el chico malo como Héctor Labo No beef, solo money, bobo Acabo tu vida hoy mismo si me antojo Mi Nike blanca la pito de rojo Con la sangre tuya a causa de mi enojo All of points salen del millennium Hydro shot, explotan tus sueños Pink pussy si yo soy el dueño Glow pussy como los sureños Brum, brum, borrando tu rostro Soy tan sucio que el diablo me dice monstruo Ando con Freddy, don't fuck with nosotros Somos los míticos, sáticos, locos Yo soy el coco, yo soy la empresa Soy el flow que le gusta a tu fresa Soy el que acaba el juego y lo comienza Yo soy el perico, también la pesa Yo soy el tuzi que la fe de empieza Yo soy la libra de creepy en la mesa Soy el cazador, mami, tú la presa Voy a coger, te ves ya cruz y necia ¡Hаз de miseria日! Yo soy el tuzi que la puta ¡Chau! Gracias por ver el video.